Y comenzamos, comenzamos de nuevo hermano Para que baile mi gente no más Música Traigan otra dijo el mono y empezaron a fallar Mientras Dani con el pulga tocan chamamé tropical Me está chango dijo el rapa que la fiesta va a empezar Traigan fuerte dijo el pichi salgan todos a bailar Música A la gente de la amplia que siga bailando no más Música Música Vamos compadre, no se me queda hermano Música 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 Música